Para evitar tirar los residuos de la construcción y demolición en áreas naturales y tener mayor vigilancia al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial dio a conocer los lineamientos de la nueva norma ambiental estatal, la cual establece criterios y especificaciones técnicas para la separación, clasificación, valoración y destino de los escombros, informó Rigoberto Román López, director general de Gestión y Protección Ambiental. Indicó que para el año 2017 trabajarán en un plan integral, darán cursos al sector de la construcción desde empresarios hasta universidades y se publicará la primera guía de manejo de construcción y mitigación en general. Vamos a buscar hacer un plan de manejo con la CEMIC para que todas las constructoras se adhieren a este plan y todas estén integradas de manera particular a un solo plan integral. Indicó que en el estado no había sitios de acopio y destino de escombros de la construcción, por lo que hoy se cuenta con siete espacios privados mismos que los ayuntamientos deberán dar a conocer al momento de autorizar construcciones. Por lo pronto, el escombro de la línea 3 de Tren Ligero será tirado en un lugar conocido como el Ollanco, ubicado en la cercanía del tapatío para posteriormente hacerlo de uso recreativo. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.